Buenos días a todos los campuceros del área de software libre, continuamos nuestro ciclo de charlas y talleres. La noche de hoy tenemos a Juan Luis Batiste, no sé si lo vieron ayer en la charla de CAE4. Hoy les va a hablar sobre Sign On Web con OpenAM, así que los dejo con él para que... Ah, bueno, una cosa es que esto es una charla-taller, así que aquellos que quieran participar en parte del taller, creo que ahorita van a poder hacerlo a través de máquinas virtuales ya. Ya Juan Luis les explica bien. Bueno, un aplauso por favor. Buenas noches. Bueno, eso es una charla práctica, dura por eso es que tiene una duración de tres horas. Entonces, la charla más o menos va a durar una hora de teoría, explicando qué es OpenAM y todas las características, y después durante dos horas vamos a hacer el taller. Para eso, todo se preparó en una máquina virtual de VirtualBox. Entonces, los que tengan computador, tengan conexión a internet, vayan por favor instalando VirtualBox si no lo tienen instalado. Y ahorita un compañero mío va a pasar con un disco duro externo y va a irles copiando la máquina virtual en la que se va a trabajar durante el proceso de la charla. Manuel, Manuel. Aló, es que estás como... ¿Puedes subir un poquito? Sí. Me toca casi que tragármelo porque... No, es que está muy bajito. Esperame un momentico. ¿Sí? Bueno, igual vamos empezando. Trato de hablar como lo más fuerte que se pueda. Esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a hacer primero una parte introductoria sobre... Sobre qué es Single Sign-On y la problemática que Single Sign-On trata de solucionar. Vamos a también hablar de algunos conceptos básicos que nos van a ayudar a entender todo el concepto de Single Sign-On y el funcionamiento de esta herramienta. Después pues ya vamos a centrarnos en qué es OpenAM y qué nos permite así, qué no nos permite hacer. Voy a hacer un pequeño demo de algunas de las características que tiene este producto. Después pues habrá una sección de preguntas y respuestas porque tienen alguna duda sobre lo que se explicó. Y ya por último al final vamos a proceder con el desarrollo del taller. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con la parte introductoria. Una situación común en una empresa o en una organización es que uno puede tener muchas aplicaciones web en diferentes servidores. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos una aplicación que se llama... El portal de la empresa se llama Acme. Entonces está el sitio web, tenemos la aplicación de nómina, tenemos también el sitio del CRM. Y cada uno de los sitios pues tiene sus propios usuarios. Entonces cada vez que un usuario, en este caso el usuario se llama Fulanito de tal, para que todos se acuerden, cuando trate de ingresar a cualquiera de las aplicaciones pues va a tener que autenticarse entre cada una de ellas. Y si yo paso, después tengo que entrar al portal, tengo que entrar al sitio de nómina, pues tengo que volverme a autenticar. Y si paso después al CRM es lo mismo, si tengo más aplicaciones en una empresa grande, pues pueden ser 5, 10, 12, 20 aplicaciones. En el caso de mi empresa tenemos más o menos 12 aplicaciones diferentes y estamos también en el proceso de implementar una solución de estas porque después vamos a ver las desventajas que tiene o los problemas que tiene este tipo de montaje. El problema es que la sesión no se comparte entre las aplicaciones. Entonces si yo entro en una aplicación, como les decía, entonces me autentico en una, pero si paso a la otra, voy a tener que autenticarme con otro usuario posiblemente diferente, un login diferente. Entonces pues voy a empezar a tener problemas. Por eso, porque voy a tener diferentes usuarios con diferentes contraseñas, puede ser el mismo o no puede ser el mismo, yo pueda tener un repositorio central de usuarios, un servidor de la app en donde están los usuarios y todas las aplicaciones se autentiquen contra él, pero igual eso no me soluciona el problema de la autenticación. Puede que sea el mismo usuario, pero igual voy a tener que autenticarme en cada una de las aplicaciones. Entonces, vamos a empezar a tener algunos otros inconvenientes, como por ejemplo lo que se conoce comúnmente como fatiga de contraseñas. ¿Qué es eso? Que la gente al tener muchos usuarios y muchas contraseñas va a empezar a utilizar contraseñas fáciles para poderse las recordar. Entonces va a empezar a utilizar el nombre de la novia, la fecha del cumpleaños y va a empezar a poner la misma contraseña para todas las cuentas. Entonces, la gente, eso es una mala práctica de seguridad porque es una contraseña que es muy fácilmente predecible y es una contraseña que también, si alguien se aprende la de un sistema posiblemente puede entrar a los demás porque es muy probable que sea la misma. Adicionalmente, en esas soluciones, ¿qué pasa si a mí se me olvida la contraseña? No todas las aplicaciones le permiten a uno ir y cambiarlo automáticamente. Entonces, mucha gente empieza a llamar a helpdesk, oiga, es que se me olvidó mi contraseña de tal sistema. Entonces, es una carga adicional al helpdesk de la empresa que se podría eliminar. Ahora miremos qué es Singlesignum y cómo soluciona este inconveniente. Entonces, en este momento, cuando hay una solución de Singlesignum, sea la que sea, no OpenAM, porque hay muchas, está implementada en una empresa, lo que se hace es que las aplicaciones web o los servidores que contienen las aplicaciones web se les entraba a un componente que se llama un agente, que es la cajita naranja que ven en cada una de las máquinas. Y ese agente lo que hace es que cuando un usuario va a entrar a una aplicación que está configurada para ser protegida, va a interceptar esa petición de acceso, va a verificar si el usuario está autenticado o no, y si no está autenticado, lo va a redireccionar al servidor de OpenAM, o al servidor de la solución de Singlesignum. En ese momento ahí se le vamos a una página de login al usuario, él va a ingresar normalmente, y OpenAM va a verificar si el usuario es válido, si el usuario lo contiene con el que está ingresando. Si, si, entonces OpenAM le devuelve el control a la gente, y el agente mira, listo, usted ya está autenticado, ya sé que usted es quien dice ser, ahora miremos si usted tiene permiso de acceder a donde está tratando de entrar, a la aplicación que quiere. Entonces vuelve y le pregunto a OpenAM, básicamente es por eso, y si OpenAM, según el usuario que está tratando de ingresar, a donde está tratando de ingresar, y otro conjunto de características que se pueden poner, él verá si le devuelve a la gente si sí o si no. Y si sí, entonces el usuario ya entra normalmente a la aplicación, y si el usuario se pasa de una aplicación a la otra, la autenticación ya existe, y los agentes se comunican esa autenticación que se hizo inicialmente. De esa manera entonces cuando yo entro a otra aplicación no voy a tener que volverme a autenticar. Ese es el proceso de Single Sign-On, independiente de qué herramienta sea. Hay muchas herramientas también comerciales, ahora Colt tiene una herramienta también de Single Sign-On, y hay muchas más empresas que también las tienen. La diferencia es que OpenAM es software libre y no tiene ningún costo. Entonces ya, viendo las desventajas que existen cuando no se tiene Single Sign-On, y viendo cómo funciona Single Sign-On, entonces empezamos a ver qué ventaja nos ofrece. Se reduce la fatiga de las contraseñas, porque ya yo solo voy a tener un solo usuario, no tengo que acordarme de muchos usuarios y muchas contraseñas, sino de uno solo. Adicionalmente yo puedo implementar políticas de contraseñas. Yo puedo decir, el administrador puede definir que las contraseñas deben ser de una longitud determinada, que tenga determinados caracteres que deban cambiarse cada determinado tiempo, y de esa manera evito que el usuario, igual así sea un solo usuario, implementen políticas de contraseñas, no políticas de contraseñas, sino que tengan contraseñas muy débiles, como el nombre de la esposa, de la mascota, una fecha, cumpleaños, sino decirle, no, mire, su contraseña tiene que ser de ocho caracteres mínimo, debe tener mínimo una mayúscula, un número, un símbolo X, adicionalmente que tenga una duración de dos semanas, y cada semana se debe que estará cambiando. Eso se puede implementar con la solución de Singles en Uno. Adicionalmente se reducen los tiempos de ingresando contraseñas, ¿por qué? Porque es una sola vez que yo tengo que autenticarme ante un solo sitio, ya no tengo que estarme autenticando ante las diferentes aplicaciones, entonces los tiempos de ingresos se reducen también. Menos llamadas al Helpdesk, porque también las soluciones de Singles en Uno proveen una característica que se llama autoservicio. ¿El autoservicio qué es? Que yo puedo yo solito cambiar mi contraseña, y si se me olvida, reasignarla. Que se entra en una página web, colocar mi usuario, él me va a mostrar unas preguntas que yo tengo configuradas, como en muchos sitios. Cuando a mí se me olvida la contraseña, yo quedé con un sitio, contesto unas preguntas que yo configure, o que el administrador configuró, y yo las respondí. Entonces, si respondo bien a esas preguntas, la solución de Singles en Uno me va a mandar, en este caso PNM, me va a mandar un correo con una contraseña autogenerada para que yo con esa ingrese nuevamente al sistema. Y se puede configurar para que se tenga que cambiar automáticamente, o siga uno usando la misma que le generó el sistema. Adicionalmente, es una ubicación única para auditoría. Si yo tengo que estar verificando quién se autentica ante cada sistema, y qué hacen cada uno de ellos, pues va a ser más complicado. En cambio, con la solución de Singles en Uno, como la autenticación se hace en un solo punto, yo tengo un solo sitio en donde mirar quién ha ingresado a qué aplicación, y qué ha hecho, a qué hora está todo ingresar, lo cual le facilita mucho la parte de auditoría. Bueno, otra característica es que los usuarios están en un solo repositorio. Bueno, o así OpenAM lo presenta ante las aplicaciones web, porque yo podría tener múltiples repositorios. Si yo ya tengo en una empresa un Active Directory, tengo también una base de datos con usuarios de una aplicación, pues yo los puedo unificar en OpenAM para que las aplicaciones se vean como uno solo. De esa manera, ya los usuarios no residen en las aplicaciones, sino residen en el repositorio de usuarios o repositorio de identidad que tiene OpenAM. Y precisamente, al estar centralizados en un solo punto, se genera como una especie de aro de confianza entre los servicios, y cuando uno, como les comentaba, cuando un usuario se autentica en una aplicación, ya al ingresar a cualquiera de las demás que pertenezcan a esa misma configuración de Single Sign-On, pues no tienen que volverse a autenticar. Igual, tiene desventajas. Una solución de Single Sign-On, aunque solucione algunos problemas, presenta algunos nuevos. Como son, es un punto único de falla. ¿Qué pasa si se me cae el servidor donde está corriendo la solución de Single Sign-On? Nadie puede entrar absolutamente a ninguna de las aplicaciones. Ese es el gran inconveniente que tiene. Pero para eso hay soluciones. Yo puedo colocar la solución de Single Sign-On en clúster, y con un balanceador de cargas. De esa manera, si se cae en una máquina de las de Single Sign-On, pues el balanceador me va a mandar a la otra máquina, y ellos están todo el tiempo, cuando alguien se autentica, están compartiendo la sesión para que si se cae una máquina, igual pasa a la siguiente, pero la sesión no se pierde. Esa es la manera como uno tendría que controlar ese inconveniente. Pero por defecto, cuando uno hace una instalación, pues siempre uno tiene una sola máquina y tiene ese riesgo. Tiene uno que implementar un clúster para evitar ese problema. Otro problema que es importante es que si a alguien le roban la contraseña, alguien se aprende la contraseña de otro usuario, pues como ahora es un solo usuario, va a tener acceso a todos los sistemas que estén configurados para ese usuario para acceder. Entonces, pues también es delicado. Eso es como otro de los inconvenientes. Pero pues igual todas estas desventajas se ven conterrizadas con las ventajas que habíamos visto antes. Y otra de las desventajas es que una solución de single sign-on únicamente maneja la parte de autenticación, no maneja la parte de autorización de las aplicaciones. Esa sigue estando en las aplicaciones. Si yo tengo, por ejemplo, no sé, un portal SAP, el usuario, aunque el usuario existe en OpenAM, el usuario igual de cierta manera tiene que existir en el portal de SAP porque las políticas de acceso a las aplicaciones que están corriendo en SAP está ahí. Igual, entonces el usuario está autentica es ante OpenAM, pero quien verifica la parte de autorización lo hace la aplicación como tal. Ya es autorización de ver qué puede hacer el usuario dentro de la aplicación. Igual, OpenAM sí puede manejar autorización, pero a nivel de URLs, a qué páginas yo puedo ingresar dentro de un servidor, pero no qué puede hacer dentro de cada aplicación. Eso sí lo tiene que hacer cada aplicación. Pero para eso existen otras soluciones complementarias a single sign-on que son las de manejo de identidad. Otros productos, otros proyectos de la misma empresa que hace OpenAM, que se llama OpenIDM y eso es una solución que se llama Identity Management o de aprovisionamiento de usuarios. Entonces, si un usuario llega a una empresa o sea que tiene que crear un usuario y hay 15 o 20 sistemas diferentes en vez de un administrador tener que ir y que el usuario en cada uno de los sistemas, con esa solución lo crea en un solo lado y el sistema sabe cómo crear en los demás sistemas el usuario. Igualmente, cuando hay que borrarlo, si uno solo se da la empresa, lo primero que uno tiene que hacer es eliminarlo a todos los sistemas. Entonces, esa es mi solución, usted lo borra en la solución de manejo de identidad, de aprovisionamiento de identidad, lo borra ahí y él sabe cómo eliminarlo en cada lado. Entonces, de esa manera se soluciona esta desventaja de la parte de autorización. Bueno, esa es como una parte más introductoria de conceptos y vamos a entrar ya puntualmente a lo que es OpenIDM. Bueno, como les comentaba, durante la charla vamos a empezar a copiar la máquina virtual donde se va a hacer el taller. Entonces, Miguel va a pasar con... ¿Se quiere llevarlo todo esto de una vez? Ah, no, corriente. Bueno, va a pasar con un disco duro y les va a ir copiando la máquina virtual. ¿Sí? Entonces, ¿tienen instalado VirtualBox? ¿Hay alguien que no lo tenga instalado? ¿Tiene conexión a internet para que lo vaya instalando mientras tanto? Ah, bueno, listo. Entonces, vaya copiando de una. ¿Listo? ¿Sí? Bien. Gracias. 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 Esto es una muy buena pregunta. Básicamente lo que está preguntando es ¿qué diferencia hay entre OpenAM y L-App? Esa es como la primera pregunta. L-App es únicamente un repositorio de usuarios que OpenAM también utiliza. Entonces cuando usted tiene varias aplicaciones configuradas para autenticarse entre el mismo servidor L-App, listo, tiene el usuario en un solo lado. Pero cuando usted autentica en una aplicación, después igual tiene que ir a autenticarse a la otra, si sea con un usuario, porque la sesión no se comparte. OpenAM ¿qué hace? Utiliza el mismo servidor L-App para almacenar, para utilizar la identidad de los usuarios, pero se encarga de cuando usted se autentique a través de OpenAM, se autentique contra ese usuario que está en ese L-App, crear una sesión que se comparte entre todas las aplicaciones. Entonces, como le digo, L-App es solo el repositorio de usuarios y OpenAM lo que se encarga es de compartir la sesión entre las diferentes aplicaciones. Entonces, usted lo que tendría que hacer es, para cada aplicación de las que está tratando de integrar, tener un agente instalado en cada servidor web o en cada contenedor web para proteger las aplicaciones. Esto es para, la mayoría de las cosas es para aplicaciones Java. Eso lo vemos más adelante. Los agentes se instalan en contenedores Java, por ejemplo, JBoss, Tomcat, WebLogic, o en servidor web como Apache o Sunwebserver. La instalación es muy sencilla. OpenAM es un Word, es una aplicación web. Usted la instala con la consola de administración de un Tomcat y listo. Y los agentes tienen una instalación, también no es muy complicado que corra un script, que lo que hace es copiar una librería y unos componentes dentro del contenedor que usted va a proteger. Y de ahí en adelante ya es configuración en la consola web de OpenAM para poner las políticas de acceso. Eso lo vamos a ver en el demo y en el taller. ¿Tenía usted otra pregunta? No, no porque la sesión se crea en el navegador. ¿Cómo funciona eso? El que lo que hace OpenAM lo que hace es crear es un cookie con la información de sesión que se comparte entre el navegador y el agente. Cuando se cierra el navegador, ese cookie solo existía entre ese navegador y entre el agente, pues si usted va a otra máquina, pues ese cookie no existe. Entonces no hay ningún problema. Tendría que volverse a autenticar. Porque el cookie existe entre ese agente y ese navegador. Cuando se lo cierra, el cookie desaparece. No existe en la otra máquina. Eso aplicaría lo que hiciese si la sesión se mantuviera del lado del servidor. Pero no es así. En ese caso, si podría pasar a otra máquina y si la sesión estuviera abierta en el servidor, pues sí. Pero no. Porque la sesión se maneja es con un cookie que hay entre el navegador y el agente. ¿Listo? Bueno, entonces continuemos con la charla. Bueno, OpenAM es una herramienta open source. Eso ya lo había mencionado antes. Es la herramienta líder en autenticación, control de acceso y federación de identidades. Ya vamos a ver cada uno de esos conceptos. OpenAM nace de una herramienta anterior que se llamaba antes OpenSCO, que era desarrollada por Sun Microsystems. Y antes era una herramienta propietaria de ellos que se llamaba Access Manager. Una herramienta que tiene mucho tiempo. Una herramienta... Es la herramienta de control de... SingleZone es una de las más implementadas en todo el mundo. O sea, es de los... Tiene como el 60% del mercado. Ellos en el 2008 decidieron volverlo a open source. ¿Sí? Pues entre todas las cosas que estaba haciendo son devolver a open source muchas aplicaciones. Y le cambiaron el nombre a OpenSCO. Pasó de Access Manager 7.1 a OpenSCO 8. ¿Qué pasó después? Oracle compró a Sun. Lo compró a final del año pasado. Entonces, cuando a principios de este año, en febrero, Oracle anunció, como ellos también tienen su propia solución de SingleZone, anunció que no iba a continuar con el desarrollo de OpenSCO. Entonces, le iba a hacer lo que llaman en inglés el end of life. Iba a llegar hasta ahí. Entonces, una empresa en Noruega que se llama ForgeRock decidió continuar con el desarrollo. ForgeRock es una empresa de ex empleados de Sun Microsystems allá en Europa. Y ellos volvieron a lanzar el proyecto, pero bajo el nombre de OpenAM porque por cuestiones de trademark no pueden utilizar el mismo nombre. Y ellos se comprometieron a seguir con un roadmap que tenía Sun Microsystems en el desarrollo del proyecto. Ese es como el origen que tiene OpenAM. Y la idea básica de OpenAM es únicamente proveer los servicios fundamentales de SingleZone que ya hemos visto. Lo que es autenticación, control de acceso a nivel de URLs, o sea, de páginas o de aplicaciones y federación de identidades. Ya vamos a mirar qué es eso. Es el único, bueno, ellos lo promocionan como el único proyecto OpenSource que cumple con las tres A's que son autenticación, autorización y auditoría. Entonces, en un solo punto. Es muy fácil de instalar, configurar y personalizar. Como les decía, es una aplicación web, es un solo WAR que uno puede instalar. Uno puede, si quiere, puede modificar la presentación, todo el look and feel. Eso lo vamos a ver dentro del demo. Podemos cambiar el look and feel de la pantalla de login, dependiendo de a qué aplicación se vaya a autenticar. O pueden desarrollar sus propios agentes si no hay, por ejemplo, un contenedor es soportado, uno podría desarrollar sus propios agentes o sus propios componentes de autenticación. Si yo tengo una base de datos que tiene un esquema de tablas muy extraño y yo quiero autenticarme, es contrario, si uno va a utilizar, por ejemplo, un servidor de la app, yo podría desarrollar un plugin para ponérselo a OpenM que sabe cómo autenticarse ante esa base de datos. Es 100% Java, lo que es OpenM como tal. Los agentes sí, dependiendo del sistema operativo de la plataforma en donde se vayan a instalar, pueden estar hechos, por ejemplo, en C, o si no están hechos también en Java, inclusive también en .NET. Y gracias a estos agentes, la integración con diferentes sistemas también es muy sencilla. Otra vamos a mirar para que haya agentes, pero básicamente hay agentes para contenedores web, para servidores web, para aplicaciones SAP también hay. Entonces, miramos un poco de conceptos básicos. Vamos a mirar lo que es autenticación, es más como repaso para los que no se acuerdan muy bien, autorización y auditoría, que son las tres A's que estábamos hablando antes. Y después vamos a hablar de lo que es federación de identidades. Primero, ¿qué es autenticación? Es básicamente definir quién es alguien a la hora de autenticación de un sistema. Entonces, quien se autentica tiene que presentar una prueba de quién es ante el sistema. En este caso, ante OpenADM tiene que presentar un conjunto de contraseñas que puede ser un usuario y una contraseña o puede ser, por ejemplo, un certificado digital firmado. Y básicamente es el proceso de eso. Es decir, usted dice que es fulanito y tiene esta contraseña. Entonces, yo verifico en mi repitorio de usuarios si ese usuario existe y si existe tiene esa contraseña. Y si existe, ya con eso yo sé que usted es quien dice ser. Pero esa es una primera parte. Después, es usuario que se autentica qué puede hacer en el sistema. Esa es su autorización. Que es mirar según quién se autentica y para dónde va o a qué recurso está tratando de acceder. Definir si puede hacerlo o no. Se puede hacer también incluyendo condiciones de en qué horario lo esté haciendo. Aparte de a qué recurso está tratando de acceder o de qué dirección IP. Hay muchas condiciones adicionales que uno puede colocar para tener una autorización mucho más fina. Auditoría. Poder tener en un solo lado toda la información para poder saber quién ha ingresado al sistema, a qué horas, qué han hecho, en qué momento lo hicieron, qué fecha. Todo esto se puede hacer en un solo sitio. No, de eso ya igual ya lo han mencionado bastante. Entonces, pues, pasémoslo más rápido. Y ahora sí hablemos de algo que se llama Federación de Identidades. Que eso es algo bastante interesante. La idea básica de Federación de Identidades es poder compartir, es extender el concepto de single sign-on en vez de sacarlo del ambiente de una empresa y compartirlo entre empresas. Por ejemplo, una agencia de viajes que tiene que estar ingresando un sistema de una aerolínea para mirar los pasajes disponibles que hay. Si hay dos sistemas diferentes que son de dos empresas completamente diferentes, yo tendría que autenticarme entre un sistema y autenticarme entre el otro. Federación es compartir de la misma manera que vimos antes esa identidad entre los dos sistemas. Eso se conoce como Federación de Identidades. Para eso, lo que se definen son dos conceptos que son el proveedor de identidades y el proveedor de servicios. Entonces, el proveedor de servicios es la aplicación externa a donde está la solución de single sign-on, a donde se está tratando de acceder. En este ejemplo, pues estamos viendo un banco, un portal de un banco y un servicio, una compañía que procesa los cheques. Entonces, cuando el usuario trata de ingresar a ese sistema, como el usuario viene del banco, entonces, el sistema va a decirle, no, usted tiene que autenticar primero ante su banco y si se puede autenticar, entonces yo confío en la identidad o en la autorización que dio el banco y lo dejo seguir. Ese es básicamente el concepto de federación. Eso es un ejemplo un poco más claro. Tenemos varias aplicaciones en el proveedor de servicios, que son las que están aquí a la derecha y hay dos servicios que son el proveedor de identidad y el proveedor de servicios. Entonces, las aplicaciones o un usuario, cuando trata de ingresar, tiene que primero pasar por el proveedor de identidad y después de ahí saltar al proveedor de servicios. Y la información de seguridad, de autenticación y de autorización se transfiera a través de un protocolo que se llama SAM-L. Eso lo vamos a medir en detalle, que básicamente es un protocolo para intercambio de información de seguridad entre sistemas. Es un estándar. OpenAM se integra con diferentes reportarios de identidades. Los principales son estos de acá, son OpenDS, que es un proyecto también desarrollado por SoundMicroSystems de un servidor de directorio hecho en Java, un proyecto relativamente nuevo. OpenLDAP, que es bastante conocido. Una base de datos en MySQL. Me faltó, ah bueno, aquí está. Un servidor de Active Directory y Sound Directory Server. Lo coloco ya como Oracle porque ya el producto existe, pero ya no es Sound Directory Server sino Oracle Directory Server. Ellos tenían, Oracle tenía antes su propio servidor de directorio, pero lo dieron de baja cuando compraron a Sound porque el Sound tenía como el 70% del mercado y tenía muchas más características. Entonces, por eso coloco Oracle. Oracle me perdí porque estaba buscando el logo de Sound. no me acordaba, pero listo. Esos son como los programas de servicio, perdón, de identidades que puede utilizar OpenAM para obtener los usuarios que se van a autenticar. Esa es una vista general de como los componentes que existen. Tenemos por un lado, tenemos los diferentes servidores con las aplicaciones web. Cada servidor tendría, o cada contenedor web tendría su agente, que es el que intercepta las peticiones de los usuarios. Y en otro lado tendríamos un servidor. Como ven, dice OpenSEO, esta gráfica la saqué del manual de OpenSEO. Hay muchas cosas cuando en el taller que todavía dicen OpenSEO no OpenAM. Eso con el tiempo pues irá cambiando. Eso siempre pasa cuando una empresa compra a otra, cuando se cambia un proyecto para otro lado, pues se demora un tiempo en ir cambiando como la identidad. OpenSEO pues tiene varios componentes que son los componentes centrales, la consola de administración, el repositorio de usuarios que ya vimos ahorita, que puede ser una LDA, puede ser una base de MySQL o un Active Directory y el repositorio en donde se almacenan las políticas de autenticación y utilización que yo vaya definiendo. Esas se definen dentro de un servidor OpenDS que viene embebido dentro de OpenAM. Igual uno podría cambiarlo si quiere, pero la recomendación es usar ese interno porque ya viene optimizado para ser utilizado con OpenAM. Esta es una gráfica que ya nos muestra como la interacción de los componentes. Podemos ver que tenemos, podemos tener varios contenedores web, pueden ser servidores web o pueden ser contenedores Java, cada uno con su propio agente, los cuales se comunican con OpenSEO y ese se comunica con el repositorio ya sea de usuarios o de políticas dependiendo de lo que se está haciendo. Acuérdense que primero se hace autenticación y después del usuario autenticado el agente tiene que verificar si a donde el usuario está tratando de ingresar tiene permiso o no. Entonces en ese caso se tiene que comunicar por allá para verificación política de acceso que están en un repositorio aparte. En esta gráfica podemos ver cómo es el flujo de autenticación. Cuando un usuario en un navegador va a ingresar a una aplicación web que está protegida, el agente intercepta la petición. Entonces él verifica si el usuario está autenticado o no. Básicamente mira si el cookie que la gente crea existe o no. Si existe entonces ya sencillamente pasa la parte de autorización. Si no, lo que hace es que redirecciona el usuario al servidor de OpenSCO en donde le aparece la página de login. Entonces el usuario va allá, se autentica, OpenSCO va y compara contra el reputor de usuarios, mira si el usuario existe y la contaseña es válida, si la cuenta no haya expirado, cosas así. Y le devuelve el control a la gente diciéndole si está autenticado o no está autenticado. En ese momento el agente dice listo, el usuario está autenticado. Ahora miremos, él dice que quiere entrar a la aplicación slash nómina. Ahora miremos si el usuario tiene permiso de entrar a ese URL. Entonces, él nuevamente se comunica otra vez con OpenSCO pasándole el recurso al que quiere ingresar y el usuario y OpenSCO según las políticas que estén configuradas ahí, o sea, tiene que existir una política que diga el usuario fulanito cuando trata de ingresar esa aplicación tiene o no tiene permiso, también condiciones adicionales como que esté dentro de un horario o que venga determinada dirección IP, ese tipo de condiciones se pueden poner, verifica si tiene permiso entonces le devuelve la respuesta a la gente y el agente depende de la respuesta si es positiva o negativa, si es positiva pues lo deja seguir y el usuario ya empieza a hacer una interacción con la aplicación directamente y si no pues le vota un error en 403 de negado ¿por qué? porque el agente según las políticas que tenía OpenAMM no lo dejó seguir este es un diagrama de secuencia que pues muestra en esencia lo mismo que el anterior pero de pronto puede ser un poco más claro lo primero es el navegador hace una petición un GET para obtener una aplicación el agente intercepta la petición al ver que el usuario no está autenticado lo redirecciona a OpenSCO entonces el usuario va a la página que le dijo el agente que tenía que ir que es la página de login el usuario se autentica OpenSCO le crea un cookie después de autenticarse y el usuario nuevamente entonces llama a la gente tratando de ingresar a la página para donde iba pero ya incluye el cookie el agente entonces ya dice ah listo ya tiene el cookie ya tiene su credencial para pasar entonces el agente vuelve y se comunica con OpenSCO le pregunto oiga mire fulanito que ya se autenticó va para tal aplicación puede pasar o no puede pasar y no puede ser OpenAIM le va a decir si puede o no puede que es esta parte de acá que dice la evaluación de las políticas pueden haber muchas políticas definidas en este caso se le dice que sí le devuelve esa respuesta positiva a la gente y a la gente tienen algoritmos de como se llama de de checksum de MD5 y Blowfish y todo eso es para encriptar los valores que están dentro del cookie pues yo personalmente no me he puesto mirar ya el detalle y ver que tan hackeable sea pero pues se supone que es muy segura igual son microsistemas el que está detrás de esto entonces tienen un buen récord de exacto de seguridad y de confianza bueno después de la de la respuesta pues el agente arma como un contexto de seguridad incluyendo el usuario que es auténtico de algunos atributos adicionales que puede haber devuelto OpenSCO yo puedo configurar perdón OpenAM ahora yo puedo haberlo configurado para que por ejemplo yo puedo tener atributos dentro del usuario dentro del usuario de la app que me pueden servir para personalizar la página del usuario después de autenticado algo que describa no sé la la sección de la empresa o el departamento de la empresa a la que pertenece entonces yo puedo configurar OpenAM para que mande sus atributos como headers HTTP entonces la gente tiene que armar como unos encabezados con eso para enviarle a la aplicación y la aplicación podría hacer uso de esos encabezados para personalizar el look and feel de la aplicación por ejemplo o controlar el acceso con eso no soy seguro yo diría que no hasta donde yo he visto lo que yo precisamente pues he hecho en el trabajo con esto es compartir son atributos del servidor de la app por ejemplo el más común el departamento del servidor y con eso mostrarle unas cosas y mostrarle otras al usuario de esa manera para tratar de evitar tener tanta lógica de autorización en las aplicaciones tratar de pasarla de cierta manera a OpenAM porque no tenemos todavía una solución de manejo de entidad el proyecto que les comentaba antes el de OpenAM está apenas en desarrollo son tenía uno que se llamaba Identity Manager pero ese si no lo volvió nunca Open Source porque era un producto bastante gustoso y creo que bastante exitoso y pues ahora con la compra de Oracle pues como nunca lo liberaron de Oracle no sé si lo integraron si lo cogieron como reemplazo de la solución de ellos o que haya pasado pero el caso es que no existe entonces la gente de ForgeRock está desarrollando su propio proyecto pero todavía no hay un release estable está el código fuente en el subversion ya dice que tiene soporte como para 15 repertorios de identidades diferentes como OpenLDAP OpenDS son directores de server MySQL pero le toca ponerse a bajarlo y a probarlo y ya terminando cuando el agente le permite el acceso a la aplicación pues el usuario ya puede ir y acceder a la aplicación normalmente porque ya está autenticado y autorizado para acceder esa es la arquitectura de los componentes que tiene OpenADM no vamos solamente a verlos en detalle de todos pero es para mirar como las diferentes capas en la parte de arriba podemos ver primero una capa que es el LSDK de desarrollo de OpenADM esto es lo que le permite a los agentes comunicarse con OpenADM entonces aquí vemos que hay diferentes APIs o diferentes aplicaciones que hacen uso puede ser aplicaciones.net aplicaciones Java aplicaciones SNC aplicaciones que utilicen SAML por ejemplo las de Federación o Liberty que es otro protocolo que se utiliza en la parte de Federación o sencillamente el navegador web que accede directamente a la consola de administración este CDK hace uso de varios servicios que están dentro de OpenADM que son el de autenticación el de autorización que es el de políticas el de Liberty bueno son unas implementaciones puntuales de Federación que no vamos a ver en detalle porque es un tema que es más complejo y nos extenderíamos demasiado y el servicio que se encarga de generar el token que va dentro del cookie bueno ya a su vez estos servicios pues ya se comunican con unas implementaciones ya puntuales de esos servicios que uno puede pues son los que les comentaba que son plugins que uno podría estar intercambiando para cambiar la funcionalidad yo por aquí agregaré más componentes de autenticación no cambiar el que tiene sino agregar adicionales porque depende de la aplicación pues yo puedo utilizar esta aplicación va a autenticarse contra este repositorio y esta otra contra este otro y si no es ninguno de los soportados pues yo puedo desarrollar mi propio plugin bueno los componentes que presentan la parte de federación de manejo de sesión la parte de auditoría de logueo aquí a la izquierda yo creo que es suficiente hasta ahí con base a lo que vimos antes OpenM tiene varios servicios que implementan cada una de esas funcionalidades está el servicio de autenticación control de acceso manejo de sesión auditoría el que se encarga de comunicarse con los diferentes repositorios de identidades que estén configurados la parte de federación y de otro servicio ya vamos a ver en detalle que es cada uno el componente de autenticación sencillamente se encarga de pedir las credenciales a un usuario y validarlas no hace más dígame sí 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 él los puede utilizar como repositorios de identidad sí me acuerdo porque no lo he hecho personalmente pero sí me acuerdo de haber visto una guía en algún lado de integración con OpenID y me acuerdo haber leído en el release notes de la última versión del OpenM Express 9 que es la última lo de OVOUT bueno este componente de autenticación solo hace esto pide cuando el usuario no está autenticado le pide las credenciales y las valida y si son válidas pues crea la sesión del usuario y listo y ahí adelante pues le pasa el control a la gente la otra parte el otro componente el otro servicio es el de control de acceso que ya es dependiendo de quién se haya autenticado dependiendo de ciertas políticas que estén configuradas validar si el usuario tiene acceso al recurso que está tratando de acceder se pueden utilizar condiciones como usuarios depende del usuario permitir el acceso o no grupos grupos de usuarios horarios es decir no a esta aplicación solo se puede acceder de lunes a viernes entre 8 y 6 de la tarde porque es una aplicación de trabajo y nadie tendría por qué accederla después de las 6 de la tarde o en fin de semana direcciones IP todos los ciertos usuarios que están en determinadas máquinas pueden acceder y hay otro poco más de opciones pero estas son como las condiciones más importantes el otro componente es el de manejo de sesión después del usuario autenticado ese componente se encarga de mantener la sesión del usuario y compartirla entre las diferentes aplicaciones el de auditoría sencillamente coge toda la información de autenticación y de autorización y la manda a un log eso también se puede configurar para que lo mande a una base de datos por ejemplo el de componente de manejo de los reputores de identidad pues se encarga de descentralizar todos los reputores de identidad que estén configurados en un solo punto para que OpenAM según las diferentes políticas configuradas pues se puedan acceder ya sea un LDAP un MySQL un Active Directory y los que estén configurados el de federación de identidades como les comentaba es el que se encarga de compartir la información de identidad de manera segura entre diferentes organizaciones eso lo hace utilizando diferentes estándares lo que es uno que se llama Liberty Alliance otro que se llama SAML que es de una organización de estándares que se llama OASIS supongo que la deben conocer y otro estándar que se llama WS Federation entonces si yo estoy implementando una solución de Single Xenon yo no tengo que implementar OpenAM en todo lado siempre y cuando con quien yo vaya a comunicar utilice los estándares no hay problema porque es muy probable que si que si yo estoy utilizando OpenAM de pronto la otra empresa con la que yo voy a comunicar pues tenga su propia solución de Single Xenon ya implementada comercial o no puede ser puede ser otra por ejemplo J-Boss también tiene una solución de Single Xenon pueden tener esa pueden tener la de Oracle entonces mientras que respeten esos estándares no hay problema la comunicación es posible y esta ya como no componente de esos servicios sino como funcionalidades que son como las que hacen uso directamente de los usuarios que es la parte de otro servicio que es que el usuario pueda cambiar la contraseña por si solo si se le olvidó la contraseña la pueda recordar que es la parte de restablecimiento que el administrador pueda definir políticas de contraseñas que tengan una longitud que tengan caracteres especiales que tengan un vencimiento o en algunos casos que los usuarios puedan registrarse por sí mismos en el repositorio de identidad que se esté utilizando en vez de implementar su propio formulario de registro por cada aplicación no pues dejémoslo en OpenAM porque igual el repositorio es uno solo entonces yo para que tengo diferentes formularios de registro en muchas aplicaciones entonces tengamos uno solo en OpenAM otras características ¿qué requerimientos se tienen para correr OpenAM? como les dije antes está hecho en Java entonces tiene que ser en JDK 1.6 o superior algunos de los contenedores web que estén soportados contenedores web o contenedores Java y para el caso de los agentes es un poco más complejo porque ya los agentes pueden estar hechos en Java pueden estar hechos en C o pueden estar hechos en .NET muchas cosas en PHP para una aplicación en PHP entonces ya depende de cada uno de ellos esos son los contenedores web que son soportados actualmente son ya System Application Server en versiones 9.1 o bueno Update 1 o Update 2 Glassfish Application Server que es el mismo son ya Application Server pero cuando se volvió OpenSource recuerden que son desde hace un tiempo pues empezó a volver a poner muchos de esos productos entonces cuando volvió el Application Server de ellos lo volvió OpenSource salió con el nombre de Glassfish entonces estos dos son muy 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 similares son Java System Web Server 7 es el servidor web que tenía son Tomcat WebLogic Server que ahora ya no es de ABA sino también es de Oracle WebSphere de IBM Apache Jerónimo que también pues es de la fundación Apache pero pues más que todo controlado por IBM JBoss sí no sé por qué exactamente debe haber alguna restricción especial y solo funciona actualmente en Solaris según la documentación pero no he tenido la oportunidad de trabajar con ese entonces no sé no sé por qué bueno para los repeteros de usuarios eso ya lo hemos visto ahorita por encima la parte de configuración en lo que son políticas de acceso normalmente se puede utilizar es OpenDS que es el que viene integrado que es el recomendado igual existe la opción de utilizar son director y server que era hasta OpenSCO era como la recomendación si usted va para un sistema de producción sáquelo de ahí déjelo en un son director y server pero ahora desde que salió la última versión de OpenAM yo recomiendo dejarlo internamente ¿por qué? porque OpenAM ya como ha madurado bastante y no sé si tenga algún tipo de integración especial o algo ellos recomiendan utilizar el que viene embebido pero solo para la parte de políticas los de usuarios uno puede utilizar también el mismo OpenDS que viene internamente o utilizar cualquier lado de los externos que están aquí listados son director y server o ahora ahora con director y server Active Directory Microsoft Tivoli de IBM o OpenAM como les decía pero no para producción aquí lo vamos a usar en el taller solo pues para hacer pruebas pero ya en producción sí no es recomendado porque no es escalable o sea uno no lo puede ponerlo en clúster no tiene consola de administración entonces pues es un poco más complicado tocarlo por toda línea de comandos entonces no es recomendado utilizarlo para producción en el caso de los agentes se puede instalar en servidores web de SON SON web server en Apache o en Windows en Internet de Información Server 6 y 7 en ese caso por ejemplo ese agente ese no está hecho en Java ese está hecho en C que más les cuento por acá y en el caso de contenedores web Java está Glassfish versión 2 Oracle Weblogic OVA Weblogic JBoss Apache Tomcat desde la versión que no estoy seguro si es cualquiera cualquiera de las 6 me parece que es de las 6.0.18 me pareció haber visto y IBM Webflow 6.1 eso es más informativo porque al momento de un implementar pues va y mira lo último soportado en ese momento y bueno si se fijaron te lo iba a mencionar una cosa fíjense que aquí yo hablo de agentes versión 3 y en la siguiente hablo de agentes versión 2.2 esto que es en la versión 2.2 la configuración o la mayoría de la configuración del agente se hacía en el agente en cada máquina entonces había un archivo en Properties donde yo colocaba las políticas de acceso cuál era la URL de autenticación de OpenSCO OpenAM en la versión 3 toda esa configuración se pasó de la consola web de OpenAM entonces era muy cansado uno tener que ir máquina por máquina a hacer un cambio cambió alguna cosa que afectaba a todos los agentes entonces me tocaba ir máquina por máquina y hacer el cambio allá y reiniciar los contenedores además entonces si es un sistema de producción entonces me tocaba hacerlo en horario no va a ir por allá a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana desde la versión 3 toda esa configuración o la mayoría de la configuración se pasó para el contenedor web entonces uno hace el cambio en la consola web y OpenAM se comunica con el agente utilizando una llave de inscripción y le pasa la nueva configuración que se ha hecho hay ciertos cambios que sí toca igualmente hacerlos en el agente y los agentes en este caso de la versión 2.2 se descargan directamente de Oracle porque esos no ya son como ya no están en uso pues se llama en inglés depreciated es que no recuerdo cómo se dice en español en cambio los de los 3.0 si se bajan de la página de Forge Rock uno de los agentes que podría utilizar es el de SAP porque el resto sí ya están en versión 3 pero el de SAP nunca lo migraron por alguna razón que se quedó en versión 2.2 entonces si uno tiene que integrarse con un servidor de SAP Application Server pues tiene que utilizar versión 2.2 bueno ahora sí ya vimos bastante teoría entonces ahora vamos a hacer un pequeño demo en el que vamos a mirar cómo funciona la parte 5 el senón cómo uno puede personalizar la página de login y cómo funciona el servicio de restablecimiento de contraseña Doom la parte 9 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 Bueno, ahí me están preguntando sobre utilización de tokens de One Time Password con OpenM. Yo no lo he hecho, pero sé que se puede hacer. Hasta le puedo decir porque no conozco más de ella el detalle de eso, pero sí sé que se puede hacer. Lo primero que voy a hacer es mostrarle la consola web de OpenAM. Todavía se llama OpenSCO. Como les decía, no han hecho todavía como el cambio de marca. Bueno, a lo largo este sí es un OpenSCO que tenía ya instalado y pues lo voy a utilizar para el demo. Pero en el detalle decíamos que vamos a utilizar OpenAM. OpenSCO. ¡Gracias! 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 Voy a cambiar la revolución pero mejor dejémosla así toca hacer mucha vuelta no se ve muy bien para la resolución pero se alcanza a ver que es lo importante entonces desde aquí uno puede configurar todo está la parte de control de acceso en donde uno configura las políticas las aplicaciones protegidas, los repositorios de usuarios